Y nos traes un tema bomba, bomba porque puede explotar en cualquier momento, cuando soy la madre de mi pareja. Eso es un problema. Señores, le voy a decir, uno se ríe, pero es en serio. Mira, pero es muy común eso, Janice. Hablemos de eso. ¿Y qué significa eso de ser madre de mi pareja? Ok, miren, chicas, chicos, como yo sé que soy la madre de mi pareja, y lo primero es por qué sucede cuando yo tengo un tema pendiente con mi mamá, porque la danza es de los dos, para yo ser la madre de mi pareja, hay una pareja que necesita ser el hijo. O sea, del otro lado, hay alguien que asume la posición de ser ese hijo o hija. Entonces, hay un punto importante de esto, porque sucede también padre-hija y madre-hijo. Ok. Entonces, ¿por qué hago eso? Cuando yo tengo un tema con mamá, o de abandono, o que me faltó mamá, lo que yo hago es que sobrecompenso siendo la mamá de mi pareja. Y, ¿qué hago? Entonces, empiezo a asumir lo que se entendería como el amor cariñoso, y eso va subiendo de nivel hasta que yo les resuelvo todo, yo sé que lo persigo, yo estoy preocupada de que, ¿por qué tú no trabajas? ¿Por qué tú no haces esto? Me vuelvo controladora. Y también hay una parte de lo que aprendí con mi mamá. O sea, o lo puedo hacer por la falta o por lo que aprendí. Entonces, ¿qué pasa cuando soy la mamá de mi pareja? Lo primero es que ni mi misma pareja quiere estar conmigo. Nadie quiere estar con una mamá 24-7. Entonces, tú necesitas saber cuándo tú lo haces, cuando te sobrepreocupas, cuando asumes la responsabilidad de los otros, cuando eres tú que lo haces todo, cuando quieres empujar. Señores, no venimos a empujar la pareja, ni a ser su coach, su terapeuta, su... Por mucho tiempo yo fui, no la madre de mi pareja, la madre de todo el mundo, porque tenía este tema de la falta de mamá. Y lo sobrecompensaba y yo me sentía súper bien. Pero, ¿qué pasa cuando eres la madre de todo el mundo? Que tampoco tienes tus necesidades satisfechas. Para nada, para nada. Tú no existes. Y lo único que tú sabes hacer es ser una excelente madre. Entonces, si pasa algo con la pareja, si tus hijos verdaderamente se van en el sentido de que vienes tenido vacío, de que todo el mundo hace su vida, ¿cómo se siente la madre que tiene que buscarse la madre de otra persona? Entonces, vive adoptando hijos. Ay, mi hijo, mi hijo, mi hija, mi hijo. O sea, adoptamos personas y también el que es madre de todo el mundo está en un proceso de auto, como si fuera una autorreparación de los demás a través de él o ella misma. Yanis, ¿y cómo nosotros podemos identificar a una mujer, por ejemplo, vamos a decir el caso de la mujer, que sea muy delicada y que esté muy pendiente a su esposo y cómo nosotros entendemos que es simplemente cuidado y cuándo entendemos que pasó la barrera y que se convirtió ya en este proceso de ser la mamá de su pareja? O sea, ¿cómo nosotros hacemos esa diferencia? Ok, lo primero tiene que ver con el control. Ah, control, ok. El control puede ser pasivo o el activo. El control pasivo es un control donde se ejerce más desde, no quiero decir la palabra manipulación, pero es por ahí, donde el control pasivo es que tú hiciste tal cosa, yo hago aquello, es muy conductual, no estoy constantemente peleando. Entonces, el control activo, o sea, te reviso cosas, etcétera, se hace muy en silencio el control pasivo, es muy dañino porque no nos damos cuenta, ni siquiera la misma persona que lo esté ejerciendo muchas veces lo hace. Entonces, y el control activo, voy peleando contigo todo el tiempo, te persigo, te llamo, te digo a qué hora te levantaste, llámame cuando tú llegues. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero, una persona que se trata de igual igual, tiene una libertad de decisión y decido dejarte libertad también a ti. Eso es lo primero, el control. Lo segundo, para yo saber si soy la madre, estoy asumiendo responsabilidades que te tocan a ti. Y no estoy hablando de que en un tiempo podamos compartir las responsabilidades económicas, en un tiempo podamos compartir las responsabilidades de los hijos, sino que tus responsabilidades yo estoy ejerciéndolas todo el tiempo. Tercero, quiero llevarte a la versión que yo quiero de ti. Por ejemplo, ¿por qué no eres exitoso? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no sales adelante? Te defiendo de todo. Te hago el currículum y lo mando a lugares donde yo entiendo que tú debes estar trabajando. Exacto. O te lo menciono, o te lo menciono, pero es que tú no echas para adelante. O llamo a tu familia y le digo, pero es que hay un tema de lo que es yo tener una conversación contigo y permitirte que tú decidas. Cuando yo estoy decidiendo por ti, eligiendo por ti, entonces yo me estoy convirtiendo en tu mamá, en tu terapeuta, en tu coach, en tu... Y es una línea, porque tú has estado en un punto muy importante, gente, y es que la línea es muy fina. La línea empieza. La línea es fina. Las conversaciones muy, vamos a decir la palabra operativa, las conversaciones se vuelven como, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tú no hiciste esto? Tú sabes otro tema importante de cuando yo me vuelvo la madre, me vuelvo también muchas veces crítica. No necesariamente soy la madre nutritiva, también soy la madre crítica, y es muy importante saberlo. Y detrás de eso, ¿cómo yo lo sé en mi corazón? Cuando yo no tengo una autenticidad, cuando no tengo sueños propios, cuando definitivamente yo me he vuelto para todos y no... y tengo un orgullo de mí mismo. O sea, porque la madre es nutrida en sí mismo. Entonces, cuando yo estoy en esa fase natural, no te estoy reclamando, sino que más bien yo me siento bien conmigo de hacerlo. Por eso es muy importante. Tú sabes que hay una... hay un chiste que hacen las personas que dicen, no, yo no tengo tres hijos, yo tengo cuatro con el Sponsor. En poco en broma, pero muy en serio. Exacto. Entonces, necesitamos... es como... hoy es un día de autorrevisión, porque muchas personas escuchando esto van a decir, wow, ¿qué hago? Lo primero es la autoconciencia. Lo segundo es ver, ok, ¿qué beneficio me trae esto? ¿Y qué estoy perdiendo del otro lado? Porque se pierde desde la individualidad, la comunicación real, la sexualidad. O sea, esto afecta a todo. Porque tarde o temprano, yo, señores, ni nadie quiere ser una madre todo el tiempo, porque es agotador. O sea, cuando somos eso, yo me sentía agotada y yo decía, ¿pero por qué la gente? Entonces, tú te sientes sobre respetada, tú te sientes que la gente, wow, todo el mundo me llama para un consejo, todo el mundo me llama cuando me necesita, porque esa es la posición que usted tiene ante el mundo. Pero ¿por qué siempre cuando disfrutan no me llaman? Porque la mamá no va a la fiesta con el hijo. Exactamente. La mamá no sale al baile, la mamá no canta la canción de ahorita. Eso, la mamá prepara al que va al disfrute, pero no va a gozar, no va a disfrutar. Y en esa misma línea, y volviendo un poco a lo que estaba comentando Cintia, esa línea tan delgada de el cuidado de la pareja, y va para lado y lado, es decir, el cuidado por el cuidado, la atención, los detalles, esa es una cosa. Pero luego está esa otra línea de fungir exactamente como una cuidadora. Yo conozco casos de personas y o de parejas que ella le saca hasta la ropa interior que se va a colocar. Mientras él se está bañando, le pone las medias, el calzoncillo, la ropita. Yo estoy diciendo, pero yo, pero en serio, ahora yo no hice, pero antes eso era mujer, eso era parte de la responsabilidad de la mujer. Sí, pero tú... ¿Y qué tengo yo que estarte sacando ropa interior? O prueben acá. Un beso, ve. No hacerlo por un día de ternura, pero... Sí, pero como que esa es una irresponsabilidad. Ok, ok. ¿Dónde es esa dinámica? Se vuelve tóxica cuando uno de los dos lo cansa. Cuando uno, hay uno de los dos que se cansa porque hay dinámicas que funcionan. Y el otro lo exige. Es un mundo. Ah, sí. Entonces, la dinámica se vuelve tóxica cuando a mí me molesta. Cuando viene una, dos, tenemos que revisarnos. Tengo y debo. Y como dice Rey, que el otro lo exige o la otra. Exacto, por eso, tengo que o debo de. Entonces, cuando esas palabras empiezan a aparecer en la relación, o siento cansancio, o utilizo eso como una venganza cuando no estamos bien. Ah, pues entonces yo no te pongo la ropa ahí. Entonces, estoy resentida. Estoy resentida cuando... Los actos de amor incondicional no son transacciones. Son actos de amor incondicional. Es un dar porque me siento tan bien de hacerlo. Me siento tan conectada. Entonces, ahora, somos humanos. Un día que no se te prepara una cena, que no haga un ritual. Por eso los rituales son importantes. Cuando se pierden los rituales, se pierde mucho de este tema, de esa conexión de la pareja. Y tengo que estar observante qué rituales he perdido en el tiempo. Cuando un ritual de una madre es totalmente diferente. Y como tú dices, Reynaldo, hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador, inclusive, desarrolla enfermedades mentales, que no necesariamente solo es el cuidador de alguien que está enfermo, sino que es el cuidador de todo el mundo. Es el pilar. Y cuando vienen ciertas etapas, por ejemplo, los 40, los 50, entre los 40 y los 50 años, hay esta crisis, porque yo no desarrollé mi proyecto, yo no hice nada para mí. Y todo el mundo, vamos a decir que está feliz, todo el mundo me agradece, pero yo estoy vacía por dentro. Y eso tiene que ver mucho con este síndrome del cuidador. Totalmente. Yanis, si en este momento una mujer se está viendo reflejada en tus palabras, pero al mismo tiempo un hombre ve que está haciendo cuidado por su mamá, solamente que un poquitito más joven, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo ir saliendo poco a poco de esto? Porque ya lo has dicho, es algo tóxico, es algo dañino para la relación de pareja. Y de repente es el algo que le está faltando a esa relación, identificar eso. Totalmente, mira, lo primero que necesitamos es tomar esa conciencia, lo segundo es buscar ayuda, o sea, decido salir de aquí, decido buscar ayuda, sanar mi propia relación con mamá, la mía, o sea, porque mi relación con mamá es que me está trayendo, entonces yo estoy proyectando esa relación a todo lo largo y ancho, o sea, los hijos, la pareja, buscar obviamente terapia de pareja, pero primero, antes de resolver eso, yo necesito estar consciente, quiero yo cambiar, quiero yo una nueva relación, y a través de eso, y no necesariamente, tienen que ir los dos obligatoriamente, cuando uno cambia, el mundo cambia, y va invitando al otro a ese proceso, y se da, se da, el proceso es bellísimo, si los dos están dispuestos y disponibles, y si quieren trabajar la relación con mamá, los espero este 4 de junio, estaremos 3 horas de forma online, solo son 47 dólares, para que todos estemos ahí, con un e-book incluido, donde vamos a sanar la relación con nuestra madre, porque, señores, todo esto es una proyección de lo que tengo, de lo que fue mi madre, lo que vivió, cómo lo vivió, y la estoy recreando sin darme cuenta. Así es, y te están haciendo, te hacen una pregunta, Janice, antes de que te vayas, y cuando es la pareja que cree, o pretende que tú seas su mamá. Ok, entonces, de ese lado, cuando pretende, hay una parte de esa persona que no quiere crecer, hay una parte de esa persona que no quiere el desapego con su mamá, y les voy a dar una noticia, si no eres tú, va a buscar otra persona, va a buscar el jefe, la jefa, va a buscar alguien que le simbolice, que lo necesita, y no necesariamente, les voy a decir algo, mira, qué pregunta tan interesante, ya tu mamá de hoy, no es tu mamá de hoy, la que tú tienes dentro de tu corazón, es la que fue de los cero a los ocho años, y en la adolescencia, entonces, andamos buscando a esa madre, pero incómodos con esa madre, por ejemplo, yo quiero ser, todo el que dice yo quiero ser, es porque no tiene un sueño de ser cumplido, déjame ser, déjame mi libertad, esa persona que vive mirando la puerta, quiere eso, déjame tomar decisiones, vivimos pidiéndole al otro, que nos dé hacer cosas, que nosotros mismos no hacemos, entonces, de ese lado, estoy buscando, mis madres, a lo largo, con mis amigas, estoy buscando quien decide por mí, para luego culparle, de que no salgo de aquí por eso, y ese círculo, se rompe, cuando yo empiezo a crecer, que crecer no es fácil, no, no es fácil, que no es de la noche a la mañana, no, porque es aprender a tomar decisiones, de una situación con mamá, que fue perfecta para mí, perfecta para mi crecimiento, y que puede desestabilizar la relación, porque si están acostumbrados, a un rol de mamá, uno de los, modificar eso, va a crear, cuesta un poquito, a menos que ellos mismos sientan, que algo falta en la relación, y darse cuenta de eso, les ayude a crecer, Yanis, te preguntan, que esto sería un no, un sí, que si esa misma relación, se podría dar al revés, entonces, que la chica, viva con su papá, la mujer viva con su papá, obviamente, vamos a traer esa relación, prometido, yo la voy a traer, oye lo que nos dicen, sobre él o tú, oye lo que nos acaban de decir, tú quieres la que yo le dé la vecina, si la de la vecina, ay Dios mío, oye Yanis, yo me voy a enfadar aquí, yo tenía unos vecinos, que la mujer sostenía, el pantaloncillo, mientras él entraba a sus pies, no, ay shui shui shui, qué buena pela, yo creo que, no, no pela, o sea, lo que pasa, lo que pasa es que en esa relación, obviamente, ese hombre se va convirtiendo en un niño, claro, él tenía ahí dos añitos, tres añitos, entre la piernita papi, muchas veces, muchas veces se vuelve un ritual, un ritual, si el ritual funciona, lo que pasa es que habría que revisar, cuáles son los niveles de respeto, los niveles de sexualidad, los niveles, ahora, cuando tú llegas a ese nivel, imagínate la necesidad que él tiene de una madre, y la necesidad que ella tiene también de una madre, estamos viendo dos personas muy necesitadas, que desde fuera, vemos, a través de eso, se llenan esas necesidades, se cubren, salen totalmente satisfechos, pero cómo eso gestiona la verdadera relación, cómo te respeto como persona, cómo tú haces tu propia vida, de qué se trata tu vida. Yo creo que, Yanis, esto, tú has dejado esto muy caliente, muchos comentarios, de los caminos a los solos oyentes, te matos nutritivos, te educativos, señores, miren, la relación con mamá, lo que pasa es que la relación con mamá crea todo esto, porque es una relación divina para siempre, por eso, la relación, necesito convertirla, de un niño a crecer y ser un adulto, saber que tengo un niño interior, honrarla, respetarla, pero hacer mi propia vida, porque impacta en cómo es mi conexión con el mundo. Yanis, Santaella, la gente se queda con hambre de más, pero, pero vamos a reconectar contigo, vamos simplemente rápido a recordar tus redes sociales y tu página web. Así es, Yanis.Santaella, tenemos también nuestra Academia de Sueños, donde tenemos trabajo con mamá, y nos vemos este 4 de junio, tres horas completas trabajando mamá, y te invito a que busques ayuda, ve al terapeuta, de verdad, trabajate, busca guías, porque se puede sanar la relación con mamá, sana su relación contigo y con el mundo. Gracias y bendiciones. Yanis, Santaella, muchísimas gracias por tocarnos este tema tan importante, son las 8.48 minutos, seguimos con más, esto es Camino al Sol. Escríbenos, 849-785-1110. Es nuestro número. que nos vemos. No. Escríbenos, englob. No. No. Gracias.